Luego de que el huracán Nora, en 2021, modificó la desembocadura del río Pitillal en la playa del Joli, ganándole una gran superficie al mar, el huracán Roslin, en este año, generó una nueva modificación a la estructura del río, arrebatándole los terrenos ganados en las últimas décadas, por lo que existe solo un pequeño pedazo de playa en el lugar. Ante esta situación, el cruzar por la orilla del río representa un peligro tanto para los turistas, así como para los comerciantes, quienes estos últimos esperan apoyo del gobierno municipal para poder hacer algo al respecto. De ello habla Santos Junior, uno de los comerciantes de la playa del Joli. Dando lata al gobierno municipal otra vez, que no hemos tenido ni una respuesta del apoyo sobre el acomodo aquí en el acceso a la playa, porque tanto nos afecta a nosotros como comerciantes, también les afecta al turismo, porque mucho turismo se regresa de ahí mismo de afuera, porque ve que no hay acceso para venir para este lado. En el sitio queda solamente un paso a la orilla del río, y lo que queda de la playa concesionada al Hotel Gran Venecian, pero este es muy riesgoso, asegura Santos. Es un poco difícil porque el pasadero está bien angostito y a veces mucha gente se está cruzando y no, no talla uno pues un poco. Es riesgoso también para, ¿se ha caído alguien? Sí, de hecho si yo me caí el otro día traigo un moreto aquí, me pegué en un tubo que está ahí. Por el momento el paso es provisional, pero con el inicio de la temporada alta vacacional se requiere acomodar la zona, pero a pesar de la iniciativa de los comerciantes por acondicionar el paso, el gobierno local no los apoya, pero también no les permite actuar al respecto. Sí, exactamente, ya viene la temporada alta y esperemos alguna respuesta del gobierno municipal. De hecho nosotros estamos pensando hoy mismo tapar con costalillas y abrir allá derecho, a ver qué sucede, porque la otra vez que abrimos vino Protección Civil y todo y nos pidieron un permiso para poder abrir. Está viendo el gobierno municipal cómo está la situación del acceso y todavía se ponen pues sus moños porque uno abra paso por propia mano. La playa del Joli es una de las más populares de este destino turístico, donde año con año alberga a miles de bañistas que acuden a disfrutar de las bellezas naturales de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.